El Quesos Efraín Mendoza tocó al frente Aquí está Rodríguez ¡El tiro! ¡Gol! 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 Y ahora si no se quita la playera Pero lo celebra Al 93 El último clavo del ataúd De Lobos Boab En esta muy buena definición Del jugador Gabriel Rodríguez Vean ahí como le deja Valdovino ¿Qué jugada hace? Este es la firma de maravilla Entre Efraín Mendoza Que busca Valdovino 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 que de taco Se la deja Rodríguez Y Rodríguez como viene Al segundo palo Del portero de Lobos Impresionante esta jugada Acá está el gol Acá se lo ve bien Esta ya la culminación de Rodríguez Lejos del alcance Del portero Francisco Canales Lejos Y aquí está El baile feo De este Rodríguez Ya sin quitarse la playera Porque agotó ese recurso En el que no va